Soy Marta Rojas y desde Costa Rica, mi solidaridad con el pueblo colombiano y palestino. Leo un poema, y yo no dije nada. Primero vinieron a buscar a los socialistas y yo no dije nada porque yo no era un socialista. Martín Newhuler, 1892-1984. Primero vinieron a desalojar de sus legítimas tierras a las poblaciones indígenas y yo no dije nada porque mi color esconde mi sangre amerindia. Luego vinieron a buscar a quienes profesaban credos ajenos y yo no dije nada porque ya no creía en cielos ni infiernos. Luego vinieron a buscar a los grupos ateos y yo no dije nada porque yo creo en el infinito. Luego vinieron a buscar a quien no fuera heterosexual y yo no dije nada porque disfruto del sexo opuesto. Luego vinieron a borgar en las bibliotecas de las familias e hicieron quemas y yo no dije nada porque pude ocultar mis libros. Hoy avergonzada, quiero ser la mujer que no calla en las asambleas, ni pasa por alto que sangra mi tierra. Quiero, como la llorona en los ríos, gritar la gran herida que tiñó y de rojo los Andes. Quiero, como la niña huérfana, desnudar en mi piel la marca de la masacre de lo más ancestral de nuestra América. Quiero, como la adolescente indignada, que mis cabellos de bruja denuncien ante el mundo, que a nuestra gente la torturan y la ciegan en las calles. Y al grito de ahí Jalisco no te rajes, aparecen en atroces tumbas mutiladas. Quiero dejar constancia de sentirme por doquier en un paisaje opresor, apresada en una matriz del miedo. Muros que separan al norte blanco del sur mestizo. Muros que mutilan la hermandad y con indiferencia aislan a la isla de la extrema pobreza y la enegritud. En mis pesadillas, juegos infantiles y sueños juveniles dejan su color enredado en las púas. Quiero recordar que antes nos invadieron para robarnos el oro y los metales. Pero hoy nuestro petróleo son el litio, los bosques, las aguas. Y ya no nos engañarán con bolinchas de vidrio ni crucifijos de palo. Quiero decirles hoy, como Sárate con su fuego sagrado, que derribar muros es crecer como el girasol hacia la luz y que ningún yugo amordará la esperanza. Ojalá que cuando vengan por mí haya colectivos desafiantes con espíritu y puño libertario. Somos Colombia, somos Palestina. Seguimos atadas a la esperanza. Muchas gracias.